Aquí está la salida Make My Happy afuera con Back Moment, demuestra velocidad en la parte interior Mr. Major, también está corriendo el Portentoso y adentro está Magnanimous Man, ahí está por fuera con Back Moment, adentro está Mr. Major, tercero Magnanimous Man, después Crowell, más atrás Portentoso, Holy Factor con Neuer, avanza por el medio también Make My Happy, y el último Top Flag, 850 metros de camino, la lucha por la punta, ahí siempre está forzando en la parte dentro Mr. Major, en el segundo puesto afuera con Back, le está repitiendo con Back Moment, con Back Moment el comando, segundo Mr. Major, en el tercero Magnanimous Man, y Neuer aparece por fuera en los 500 metros, está defendiendo el comando en la parte dentro Mr. Major, Neuer pone un cuerpo, en el segundo con Back Moment, tercero está Neuer en los 300 finales, Mr. Major amplia su ventaja a dos largos y medio, en el segundo puesto le aparece Neuer por fuera, en la punta Mr. Major, en el segundo está avanzando Neuer, tercero con Back Moment afuera, Holy Factor, Mr. Major firme a la victoria, got a Mr. Major, got a Mr. Major, Neuer, segundo pues, Holy Factor, más atrás con Back Moment in the Eagle, después está llegando el Portentoso con Top Flag, Make My Happy, Magnanimous Man, y Crosswell.